Tras cerca de un año de la caída del puente Cancura, el Ministerio Público informó que formalizarán a tres personas. Se trata de Roberto Lobos, profesional del MOP e inspector fiscal de la obra, Jaime Toro, profesional de la firma RCN Ingeniería y Construcción a cargo de reparaciones en el puente y Roberto Carrillo, dueño de la firma. Recordemos que la tragedia ocurrida el pasado 23 de junio del 2018 tuvo como resultado la muerte del joven Germán Mansilla de 24 años y otros seis lesionados. Al respecto, Nail Lamas, fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, dio a conocer que la audiencia se llevará a cabo el próximo 27 de agosto por el delito de cuasi-delito de homicidio y lesiones. Básicamente estamos pidiendo formalizar a tres imputados por un cuasi-delito de homicidio y cuasi-delito de lesiones. La audiencia quedó fijada para el día 27 de agosto en el juzgado de garantía de Río Negro. Y al efecto, para poder pedir esta audiencia de formalización, se tuvieron presentes todas las diligencias que se han hecho durante estos meses de investigación. Por su parte, el padre de la víctima Germán Mansilla explicó que si bien al principio sintió impotencia por este hecho, pidiendo todo el rigor de la ley para los responsables, sabe que no será así, por lo cual expresó que solo quiere que los imputados reciban una pena ejemplificadora y que una situación así no vuelva a repetirse. Y se le cayó el puente a estos tipos. Claro, uno de primero piensa ciegamente que lo quiere ver detrás de las rejas, lo quiere ver preso, si tú le puedes pegar, quieres pegarle o cualquier cosa por el estilo. Esperamos sí que tengan, que el juzgado o fiscalía le den una pena ejemplificadora para que realmente no vuelva a pasar lo que pasó, que se les caiga el puente. Mansilla sabe y asegura que existen más involucrados en la muerte de su hijo, producto de la caída del puente Cancura, los cuales, dijo, tendrán que dar la cara y asumir su error en esta tragedia. El fiscal tiene la base como empezar a trabajar, pero te aseguro que aquí no son tres, aquí van a seguir sumando mucha más gente, porque no puede ser que tres personas sean responsables de la reparación de un puente y posteriormente después se les caiga. Entonces, es obvio que aquí hay muchas más personas, el fiscal lo ha dicho, de aquí va a comenzar a trabajar y estoy seguro que hay mucha más gente que tiene que ir y que obviamente tiene responsabilidades iguales en este caso. El Ministerio Público indicó también que los imputados arriesgan tres años de presidio. Por último, se informó que se ha recabado información proveniente de fuentes públicas y también privadas, como asimismo el informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructura y Materiales de la Universidad de Chile, el cual explicará por qué se produjo la caída del viaducto.